Amén, perfecto, entonces vamos a seguir, entonces vamos a aprender con el curso de álgebra, el curso de álgebra, el tema... Buenas tardes, ¿cómo estás Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno, me alegra hijo, qué chévere. Muy bien, el tema, bueno, obviamente vamos a seguir con expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas. El día de ayer ya supimos calcular cuando era un grado... Buenas tardes profesor. Hola, ¿qué tal? Ya ayer conocimos cuando era un grado absoluto y un grado relativo, ¿se acuerdan? Sí, probé. Muy bien, y además hicimos operaciones básicas con los conjuntos, ¿se acuerdan? Con términos semejantes, ¿se acuerdan? Sí, al final. Al final, correcto. Hasta el día de ayer, ¿existe alguna duda con algún ejercicio hasta ahorita? Hasta el día de ayer, ¿existe alguna duda, muchachos? No, pero... Bueno, hoy vamos a ver el propósito, va a ser el valor numérico. Calcular, calcular el valor numérico. Numérico. Ok, entonces vamos a continuar. Me están escribiendo, vamos a responder. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Entonces, calcular el valor numérico. Perfecto. Ahora, señores, vamos a continuar. El valor numérico, muchachos, es reemplazar. Vamos a colocar aquí, valor numérico. Yo puedo reemplazar lo que nos están solicitando en el monomio, el polinomio o la expresión. Por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, muchachos, la siguiente expresión. P de X igual a 2 más X. Y me pide calcular cuando P evaluado en 2. ¿Qué significa esto? Fíjense, vamos a identificar. Cuando X vale 2, vamos a calcular cuánto vale P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar en el polinomio. Fíjense bien esto. Vamos a colocar aquí. Ok, vamos a colocar aquí esto. Tendremos un polinomio y nos solicitará... Gracias, profesor. Buenas tardes. El valor... Un... Un... Un número o expresión. Repito, monito. Tendremos un polinomio y nos solicitarán calcular el valor de él con un número o expresión específica. Por ejemplo, tengo el polinomio P de X que es igual a 2 menos X. Y me están pidiendo calcular el valor cuando P vale 3, por ejemplo. Cuando P vale 3. Entonces, este 3 está donde está la X, ¿verdad? Entonces, donde está la X vamos a colocar 3. Entonces va a ser 2 más 3. ¿Hasta aquí van viendo? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto? No. Ángelo, aquí, papá. Mira, aquí tienes el 3. Y aquí está la X. Y aquí tienes la X. ¿Cuánto vale 3? ¿Cuánto vale aquí la X? No se le escucha, profesor. Aló, ¿me escuchan bien todos? ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. A veces se trae un poquito. Sí, profe. Voy a repetir poco a poco. Lo que estamos comentando es que vamos a reemplazar el valor de X en el polinomio. Si aquí esto es 2 menos 2 más X. Y me están pidiendo cuando X valga 3, ¿qué debo hacer? Reemplazar donde valga X. ¿Ahora sí? Ya, ya entendí. Eso. Entonces, ¿cuánto valdrá ese valor? Entonces, 2 más 3 sería? 5. 5. Listo. ¿Complicado esto? No. Otro, 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 otro. Otro, otro, otro. Vamos a ver otro. Cuando P, cuando el polinomio. Para que me ayude en este caso, cuando P vale menos 5. ¿Cómo sería aquí, muchachos? Profesor, no se ve que está escribiendo. No, ¿ahora ya cargó? ¿Ya cargó ahora? Eso sí se ve, bueno, hasta ahorita. Sí. Pero no se veía. Puede ser por la señal, quizá. Acuérdense que también la señal se satura, muchachos. A veces la señal es algo que nos afecta a todos. Ajá. Ok, entonces. ¿Qué tenemos aquí? Nos pueden calcular el polinomio cuando la X valga 5. ¿Qué debo hacer? Cambio la positiva también. Este es el polinomio. ¿Dónde debo colocar menos 5? En la X. Ajá, muy bien. Entonces, bien. En la X. Más paréntesis menos 5. Entonces, vamos a tener 2 más por menos, menos. Y nos queda 5. Y 2 menos 5, ¿cuánto es? 3. Menos 3. Menos 3. Acuérdense. ¿Pero por qué no lo podemos cambiar a positivo el 3? ¿Por qué no podemos cambiar de positivo a 3? Sí, no le podemos quitar el menos y que sea positivo. Es que no puede ser positivo porque es 2 menos 5. Ah, ya, profesor. Listo, 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 listo. ¿Hasta aquí sí se entiende? ¿Está todo ok? Sí. Sí. Ahora vamos con unos ejercicios más complejos, ¿sí? Vamos a hacer un par más de ejercicios. Hoy va a ser un día bonito. Vamos a hacer bastantes ejercicios. Vamos a colocar aquí esto y ustedes me van a ayudar con hacer... ¿Se fue el profesor o soy yo? No, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Calcular el valor solicitado sabiendo que nos vamos a tener. Profesor, ¿puedo volver a entrar? No escucho nada. Sí, está bien, está bien. Sale y vuelve a entrar. Listo, listo, listo. ¿Ok? Ok, fíjense con esto, muchachos. Ok, ahora, tenemos dos polinomios y me van a pedir calcular. ¿Ahora sí nos escuchas? Sí, profesor. Ok, nos van a pedir calcular f cuando x vale 3 más q de x cuando x vale 5. A ver, ¿hasta aquí se entiende? Profesor, ¿puedo repetir el último ejercicio a partir de calcular el valor solicitado? Porque me fui y no pude ver. Nada más nos están dando estos dos datitos, nos están dando estos dos datos. Y nos están pidiendo para calcular esto, no lo hemos desarrollado todavía. ¿Sí? Ahora que lo vamos a desarrollar. Tenemos este p de x y este q de x, y nos están pidiendo p en 3 más q en 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un poquito a poco. Poco a poco vamos a tener. ¿Qué hacemos primero? Primero vamos a calcular 1 por 1, ¿sí? ¿Cuánto es p sub 3? ¿Dónde voy a reemplazar, muchachos? ¿Cómo dijo el profesor? Voy a calcular 1 por 1, ¿sí? Paso por paso. ¿Qué debo hacer? Cambiar el x. Ajá, muy bien, muy bien. ¿En dónde? ¿Aquí o en p o en q? En p. En p. ¿Cuánto me da? 9. Sería 19, profesor. Sería entonces 19, correcto. O sea, ya tienes tu primera parte, ¿no? Tu primera parte ya resuelto. Ahora te desespañar. El otro es 2, profesor. Claro, que sería q en 5, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, vamos a reemplazar esto. Muy bien. ¿Vieron que está sencillo, muchachos? ¿Vieron que es sumamente sencillo? Sí, profesor. 7, menos 5, claro. Entonces, en conclusión, te va a quedar esto. Bueno, p sub 3 vale 19, 19, menos 2, perdón, más 2, que al final nos da entonces 21. Excelente, muchachos. ¿Hay ejercicios que no tienes que empezar con el reemplazar? O sea, que tienes que empezar con otra cosa. ¿Cómo así, papá? ¿Cómo así? Repíteme, por favor, para entenderte mejor. Por favor, repíteme. Porque, Bruno, mira, nosotros estamos haciendo los ejercicios y primero reemplazamos el 3 por la N. Ajá, ajá. Pero, ¿hay otra forma de hacerlo o en otros ejercicios se puede hacer de otra forma en vez de armar? Sí, 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 lo podemos hacer si quieres ahora de frente. Hay algunos casos que una vez como lo plantean así la expresión y después lo reemplazan de frente. Pero ahorita como estamos empezando, apenas estamos viendo como que paso por paso, vamos primero a reemplazar, ya así, ¿ok? Ya después sí podemos hacerlo de frente, muchachos. Ya, broma. Ok, ahora sí, vamos a ver de qué usted está hecho. ¿Puedo borrar la primera columna o va a ser escrito? Y voy a proceder un rato. Profesor, voy a borrar todas. Espera un rato. Ok, ok, vamos a esperar un ratito entonces, espera un ratito. Va a perder un ratito. Ahora sí, profesor. No, profesor, espere. Profesor, que le tome foto. Ya, le voy a tomar foto, profesor. No se preocupe, no se preocupe. Ya está, profesor ya. Oh, ok, gracias, gracias, gracias. Vamos a sacar aquí esta partitita y vamos a eliminarla y vamos a seguir. Ok, pero saben una cosita, muchachos. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo, ¿ok? Ana. Si, A es igual a 3, D es igual a 3, D es igual a 4, 2, 3, 4, no, a 5. Muy bien, determina el valor numérico. Numérico. Del monomio. Del monomio. Vamos a colocarle este monomio que se llama, va a tener 3 variables, X, Y y Z. Y va a ser de la siguiente forma. X elevado a A. X elevado a A. Y a su vez vamos a tener aquí, Y elevado a B, y Z elevado a C. Sabiendo, sabiendo, sabiendo que X vale 2, Y vale 5, no, vamos a colocarle 2, Z vale 3, vale 3, Y Z vale 1, ok. Vamos a entender primero el problema. Me están solicitando calcular el valor del monomio, ¿cierto? Sabiendo que A vale 2. Profesor, es multiplicar, tiene, son puntos, ¿no?, de multiplicar. Claro, son puntos de multiplicar. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Bueno, muchachos, vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Las bases, ¿cuánto van a valer? Bueno, ¿cuánto vale X? 3 Ajá, entonces va a ser 3, elevado a quién, ¿cuánto vale A? 2 2, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto vale Y? 2 Muy bien, elevado a B, ¿y cuánto vale B? 3 Por Z, ¿y cuánto vale Z? Z vale 1, vale 1, y este elevado a 5, ¿no? Ajá. ¿Vieron que no es nada complicado, si lo vieron? Sí, hasta aquí vamos bien. Profesor, todo esto sale 240. Muy bien, ya lo vamos a sacar para comprobar contigo. 3 al cuadrado sería 9, ¿no? Luego, aquí tenga mucho cuidado, 2 a la 3, ¿cuánto sale? Sería 2 por 2 por 2, sería 8, ¿sí? 8 El último 5. Cuidado, ahí te... Cuidado aquí, Ángelo. 1 a la 5 es, si tuviéramos 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que sería entonces 1. Bueno, entonces al final tendremos 9 por 8... Ah, profesor, me equivoqué, entonces. Eso, no te bloqueo. 72 72 Perfecto. ¿Hasta aquí qué tal les pareció? Está complicado algo. Profesor... Está fácil, muchachos. Dígame, dígame. Profesor, ¿cómo sacó el 3 de la X a... Sí, o sea, eso no lo entendí mucho. No te entendí, repíteme otra vez, por favor. ¿Cómo sacó el 3 X para que... O sea, que el 3 vale X, o sea, ¿cómo lo sacó? Ah, esto te lo dan en el ejercicio, o sea, es un dato que te están dando, es un datito nada más. Te dan como el dato, ¿sí? Son datos que te están dando nada más, ¿ok? Voy a usar los letras. Listo, listo. ¿Puedo borrar la segunda columna, muchachos, para ver qué se... Puedes borrar todo, profesor. Sí, ok. Vamos a seguir, muchachos, ya que sabemos un poquito ya, un poquito bastante, y creo que podemos iniciar. Ok. Recordemos, el valor relativo va a depender de la variable. El grado absoluto va a ser la sumatoria de los exponentes, ¿se acuerdan? Ok. Ahora, para... Antes de continuar, voy a borrar la segunda columna. Vamos a borrar la segunda columna, y está aquí. Pam. Y esto acá sí, ok. Y esto aquí también, ok. Ahora, vamos a realizar unas multiplicaciones para antes de iniciar. Esto es para que te acuerdes, porque ustedes lo saben ya. Multiplicaciones de binómetros. Hola, ¿sí? Ok, sí, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Sí, dígame. Está ahí. Dime, dime, ¿qué pasó? No, no, pensé, profesor, que se me ha ido. Ok, ok, ok. Ok, vamos a hacer multiplicaciones. Vamos a empezar con binomio por binomio. A ver aquí, muchachos. Vamos a colocar aquí binomio... Monomio por monomio nada más, sencillo. Voy a empezar con uno más sencillo. Monomio por monomio. Monomio por monomio. Muy bien. Tengo 5x cuadrado por y, por y. Y esto se está multiplicando, se está multiplicando. Se está multiplicando, prácticamente por decir mejor. Se está multiplicando por 2 por x a la 6 y ya. A ver, muchachos. Cuando estamos en multiplicación de monomios, vamos a multiplicar primero las constantes. Tenemos todos aquí, muchachos, por favor. 5 por 2, ¿cuánto es? 10. 10. 10, ajá. Luego, vamos a tener multiplicación de bases iguales. ¿Qué sucede, muchachos? 2x. 2x. No. ¿Exponentes? ¿Multiplicación de bases iguales se suman los? Exponentes. Exponentes, exponentes. Exponentes, claro. Entonces te queda x al cuadrado. Por x a la 6, te queda x a la 2 más 6, 8. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. Y nos quedaría una y aquí a folicilla. Por y. Vamos a hacer otro caso para poderlo confirmar, ¿sí? Para que no, para que esté claro. Otro aquí, a ver. Vamos a tener este 3x al cuadrado por y a la 6. Y esto vamos a multiplicarlo por 7. Y esta x va a estar elevado a la 3. Y esta y va a estar elevado a la 1. Ok. ¿Cómo sería aquí entonces, muchachos? 3 por 7, 21. Y ahora multiplicamos las bases. Tenemos x a la 2 por x a la 3. Multiplicación de bases iguales. Sumamos los exponentes. 2 más 3, 5. ¿Aló? ¿Si me voy siguiendo? No sé si me escuchan bien. ¿Aló? ¿Si me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló? ¿Pudor? Estamos aquí, profesor. Estamos aquí, profesor. Sí, sí, sí lo escuchamos. Ok, ok. Sí, sí me asusté. Perdón, perdón. Ok. Luego sigue. Por y. Pero este y a la 6 más 1, que está aquí implícito, sería 7. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Ahora vamos a aumentar un poquito el nivel para que usted ya maneja esto. Vamos a colocar ahora. Ok, chévere. Gracias, Ángelo. ¿Tienes una preguntita, papá? ¿Alguna pregunta me la dices? Ah, dijo que ya. Ah, sí. Ok, está perfecto. Vamos a colocar ahora monomio por binomio. Ok, vamos a hacer esto mucho más sencillo. Perfecto. Ángelo me dice que avancemos, que avancemos. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a tener un primer ejemplo. Vamos a tener 5x por x menos 7y. Ok. Ayuda, muchachos. Cuando es multiplicación de un monomio por binomio, lo que debemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Mira, este por este, y luego este por este. ¿Sí se acuerda? Sí, profesor. No sé. Sí, profesor. ¿Qué nos termina quedando? 5 por la constante 1 aquí, 5. Luego, x por x, ¿cuánto me da? X. X por x, ¿cuánto me da? X. Eh, casi, suma los exponentes. Mira, este tiene 1, este tiene 1. 2x. No, sumamos los exponentes. ¿1x? X al cuadrado, muchachos. Eso lo vimos en teoría exponente el mes pasado. ¿Sí? Yo lo sigo. Más por menos, menos. 5 por 7, 35. Y, 5. Y, x por y, me queda x, y. ¿Hasta aquí estamos bien? Muchachos, sí. Sí, profesor. ¿Puedo volver a repetir lo que dijo porque había alguien que estaba interrumpiendo? A ver, vamos a repetirlo entonces rápidamente. 5x por x, me va a quedar 5x al cuadrado porque sumamos los exponentes. Luego, más por menos, me va a quedar menos. Y 5 por 7, 35. Y luego, x por y, x, y. ¿Ok? Eso fue todo. Listo. Uno más, uno más para ya cerrar. Vamos a tener 3x al cuadrado por z. Y eso multiplicado por 1, menos 3z a la 5. A ver. Ayúdenme con esto, caballeros. ¿Cómo serían, señoritas y caballeros? ¿Cómo hacemos acá? ¿Hacemos? ¿Puedo volver a repetir lo que dijo? La propiedad. La propiedad. ¿Qué? Distributiva, ¿no? Eso. 3 por 1, 3. Y x cuadrado por, x cuadrado z por 1, también me queda x cuadrado z. Recuerden que todo el número multiplicado por 1 es el mismo número. Llevo menos. 3 por 3, 9. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. ¿Puedo volver a repetir, profesor? Sí, cómo no, cómo no. Uy, qué bárbaro. Ok. Está bien, está bien. No te preocupes, no te preocupes. Gracias. A ver, poco a poco. 3 por 3 sería 9. Eh, ¿hasta aquí me doy, hasta aquí entendiste o repite, repite, repite el principio? De, 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 de cómo multiplicar. Ok, ok. Listo. Todo esto que está aquí, 3x cuadrado por z, vamos a multiplicarlo por 1. Y cuánto me va a dar el mismo, porque recuerda que cualquier número o cantidad multiplicado por 1 me da el mismo, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Luego, más por menos, menos. Ahora empezamos a multiplicar primero las constantes. 3 por 3, por 3, 9. Y ahora sí llegamos, x cuadrado, aquí no tenemos x cuadrado, así que colocamos tal cual x cuadrado. Luego, vamos a tener z, tenemos z a la 1, por z a la 5, ¿cuánto me queda? Z a la... Z a la 7. Z a la 6, porque sería 6 más 5 sería, perdón, 5 más 1 sería 6. Hasta aquí estamos bien, si se entiende, algo complicado, difícil. Está bien, profesor. Puedo repetir, porque se apagó la luz de mi casa, profesor. Sí, está bien, vamos a repetir. Monomio por binomio, muchachos. Vamos a multiplicar un monomio por un binomio. Vamos a hacer la propiedad distributiva. 5x por x, me va a quedar 5x al cuadrado. Luego menos, multiplicamos 5 por 7, 35. Luego x por y, como no son pasos iguales, escribimos x, y. Luego vamos a hacer que está aquí abajo. 3x al cuadrado, z por 1, vamos a escribir eso mismo. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 me va a caer el mismo número, o la misma cantidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Luego, vamos con el menos. Luego, 3 por 3, 9. x al cuadrado, aquí no tenemos x al cuadrado, así que la colocamos hasta el cual. Pero aquí tenemos z por z a la 5. Ah, multiplicación de bases iguales, sumamos los exponentes. Nos queda z a la 6. ¿Hasta aquí? ¿Sí te entiendes? Sí, profesor. Oh, ok, ya podemos... Profesor, ¿no borro esto? Ah, ¿no borro esto? No, profesor, te avísenme. Avísenme para poder borrar la primera columna. Nos queda un último caso. Profesor, ahora sí puede borrar. Ok, el último caso, muchachos, ya hicimos monomio por monomio. Monomio por binomio. Ahora nos falta hacer binomio por binomio. Entonces, vamos a colocar aquí. Binomio por binomio, ¿ok? Entonces, bueno, el binomio por binomio, muchachos, es sencillamente muy fácil. Va a ser el caso que vas a tener dos cantidades, por ejemplo, x más 2, es un binomio, ¿no? Por x más 3. Y aquí debemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Se acuerdan? Hicimos este en clase, muchachos, ¿se acuerdan? Hicimos primero por este, luego este, por este. Y luego por la parte de abajo, este por este, y luego este por este. ¿Se acuerdan cuando vimos esto, muchachones? Sí. Ok, entonces vamos a ir paso a pasito, paso a pasito. Vamos a tener poco a poco. Vamos primero con la línea azul. X. Pues ahora mi batería se está agotando, lo voy a cargar. Dale, 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 dale. Vamos a tener x por x, va a ser x al cuadrado. ¿Cuál sigue? x por 3. Ajá. x por 3 serían 3x. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora seguimos con la línea roja, miren, la línea por de abajo. Más por más, más. Vamos a tener 2 por x, 2x. Y de último, vamos a tener la última línea roja, que es más por más, más. 2 por 3, 6. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en toda esta expresión tendremos algún término semejante? Sí. ¿Cuál? El 2 y la x. ¿Puedes repetirme cuáles son los términos semejantes? El 2 y la x. El x al cuadrado y el 2x, porque da lo mismo, ¿no? No, no. Los términos semejantes, muchachos, que tengan igual variable e igual exponente. En este caso tienes x a la 1 y x a la 1. Entonces, estos dos términos son semejantes, ¿ok? Son semejantes. El x al cuadrado no tenemos porque hay uno solo, miren, un solo x al cuadrado, o sea, nada más hay un solo x al cuadrado. Entonces, vamos a tener 3x más 2x, ¿cuánto sería? 5x. 5x. Correctísimo, 5x más, ¿qué nos quedó? 6. ¿Qué tal, qué les pareció, muchachos? Fácil. Claro, está bien. Sí, es muy fácil. Está fácil, está fácil. Ya con esto sí podremos, chévere, podremos iniciar, muchachos, el laggy. Profesor. Dime, ¿se podría pegar un poquito más a su audífono porque no le escucho bien? Ok, sí, pero justamente tengo el micrófono pegado porque es uno de los... Bueno, vamos a ver si ahora se escucha mejor. Ahora sí se le escucha mejor. Ok. Muy bien, entonces nos queda tiempo, ¿cierto? Vamos a empezar, muchachos, a hacer... Uy, ¿qué pasó con esto ya? Ya, un momentito. ¿Puedo abogar la segunda columna? Sí. Sí, profesor. Sí. Listo, listo, listo. Vamos a empezar ahora, muchachos, con los ejercicios del libro, la página 29. Página 29. ¿Qué página es el libro? Ejercicio del libro, página 29, y vamos a empezar. Bueno, el primer ejercicio me está pidiendo, escribe, escribe, mayor que, menor que, o igual, según corresponda. Muchachos, esto está bastante sencillito, voy a ayudarlos. Me dice que tenemos tres, más tres, más bla, 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 más tres, y me dicen que en total hay catorce factores, o sea, catorce veces. ¿Puedo repetir la página, por favor? Aquí está, mira, 29. Mira, es punto. Todo está, yo todo lo escribo, señores, recuerden que tienes que leer el resto. Entonces, vamos a tener tres, más tres, más tres, tantas veces, pero ¿cuántas son catorce veces? Déjame escribirnos otra vez, porque la verdad que se ve muy bonito. ¿Puedo abogar la tercera columna? Sí. No, profesor. Ay, perdón, perdón, ok. Voy a esperar para poder realizarlo, ¿sí? Mientras tanto voy a ir copiando esta parte que está aquí al lado. ¿Me avisan cuando para poder borrar esto, por favor? Me avisan para poder borrar. Muy bien. Ah, ya, listo. Gracias. Ok, entonces, vamos a tratar de hacer esto. Cinco más, cinco más, la verdad, más cinco. Ok. Vamos a empezar con este primer ejercicio. Me dice que aquí hay catorce veces. Yo aquí, sale como el símbolo que debemos colocar. Catorce veces. ¿Qué significa eso de catorce veces, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿Qué significa catorce veces? ¿Cómo podremos calcular esa sumatoria, muchachos? Si tengo tres... Catorce veces tres. Ajá, muy bien. Entonces, eso significa lo que me acabaste de decir. Catorce veces tres. O sea, tú puedes indicar esto como si fuese tres por catorce, ¿correcto? Porque son catorce veces. Muy bien. Y aquí, ¿cómo sería? ¿Pero solo está seguro que es veintinueve? Veintinueve. ¿Dónde, papá? ¿Dónde, hijo? Veintinueve. Ejercicios del libro página veintinueve. Sí, página veintinueve. Sí, lo es. Yo tengo la página veintinueve. Sí, lo es. Ah, ya, profesor, ya la, ya, ya. Ah, listo, listo, listo. Entonces, a ver, aquí tendremos cinco. ¿Cinco por cuánto? Por nueve. Claro. Entonces, tenemos que sacar esa cuenta para ver cuál es mayor y cuál es menor o igual. Entonces, tres por catorce. Ajá. ¿Eso es igual a qué, muchachones? Podemos calcularlo, ¿no? Cuarenta y dos. Ajá, cuarenta y dos. Y nueve por cinco o cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Entonces, corresponde el primer ejercicio que esta cantidad es mayor. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Luego me dicen otro. Vamos a colocar como el otro. Me dicen tres por tres. Ah, mira, este es por. Este es por, muchachos. Este está bastante bueno. Ah, mira, vamos a ver qué tal nos queda esto, ¿sí? Tres por tres por tres. Y nueve por nueve por nueve. La, 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 hasta el nueve. Oh. Profesor, creo que el por nueve es mayor. Vamos a ver si es verdad. ¿Te parece? Vamos a sacar otro. Y me dicen que cuántas veces se repite aquí este. Este se repite... Veinte. Veinte. ¡Eh! Imagínate, qué bárbaro. Veinte veces. Y aquí se repite diez veces, ¿no? Qué bárbaro. Ok. Puedo borrar... Ah, se me dice que ya sí puedo agarrar la tercera confusión. Eh... A ver. ¿Qué significa eso que son veinte veces y diez veces se está multiplicando? ¿Será lo mismo? ¿Vamos a multiplicar? ¿Será lo mismo? A ver. Si tengo tres por tres, por tres, por tres, por tres. Y estos diez y tres veinte veces, ¿cómo sería? Vez por veinte. ¿Cómo? Tres por veinte. No. ¿Sabes por qué? Porque no se está sumando, Pablo. Aquí tienes el tres elevado a la uno. El tres elevado a la uno. El tres elevado a la uno. ¿Cuántas veces vas a multiplicar el tres? Veinte veces. Significa entonces que vas a tener tres elevado a la ¿cuántas? A la... Veinte. Veinte. ¿Y el nueve cuántas veces? Nueve elevado a la diez. Correctísimo. Te gané, Pablo. Ajá. Bueno, aquí, muchachos, sin necesidad de sacar esta cuenta... Creo que tres por tres por tres es el mayor. Pero ya va. Vamos a verificar. Aquí, sin necesidad de sacar esta cuenta, muchachos, Podemos descomponer el nueve. A ver, este nueve. Sí. ¿En cuánto? En tres. ¿En tres qué? ¿En tres qué? ¿En tres dividiríamos el nueve entre tres? A ver. Señores, esto lo acabamos de ver en ecuaciones algebraicas. Miren, en nueve, ¿cómo se puede componer? Entre tres, tres y tres, uno. Entonces, nueve es tres al cuadrado, muchachos. ¿Sí lo vieron? Sí. Entonces, en vez de escribir aquí en este lado nueve, voy a escribir tres al cuadrado. Y eso elevado a ¿cuánto? A la diez. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Entonces, vamos a calcular. Este dos y este diez se van a multiplicar. Me va a quedar diez por dos. Y diez por dos, ¿cuánto es? Veinte. 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 Entonces, los dos términos son iguales. Iguales, pero ya se ve que el nueve es más grande. Pero es que son los mismos, papá. Son los mismos. Son los mismos resultados, ¿ok? Listo. ¿Hasta aquí se ha entendido, querido muchachos? Sí, profe, yo saqué el resultado. Perfecto, qué bueno. Ahora nada más que nos resta hacer el último ejercicio. Creo que nos queda tiempo. A ver. Uy, creo que sí nos queda tiempo. Tengo aquí las tres y cuatro. ¿Son las tres y cuatro ya? Sí, profe, ya nos pasamos. Uy, ya. Perdón, 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 perdón. Bueno, hasta aquí, muchachos. Ya usted puede hacer el primer ejercicio. Ya lo puede terminar. El segundo puede hacerlo. Ya mañana. Mañana, sí. Mañana volvemos a ver. No, mañana. Bueno, la próxima semana seguimos, ¿ok? Le mandaré después videitos para que refuerces. Bueno, muchachos. Ya, profesor. Ya creo que hasta el día de hoy ha sido agradecido. No me despido, sino antes de despedirme de cada uno de ustedes. Gracias, Génesis. Gracias, Adriana. Gracias, Ana. Gracias, Aya. Gracias, Araceli. Gracias, Brian. Gracias, Dalí. Gracias, Pablo. Gracias, José. Gracias, Leo. Gracias, Luis. Gracias, Mayli. Gracias, Ricardo. Gracias, Tiara. Muchachos, que tengan una... Hasta luego, profesor. Y nos vemos, ¿ok? Chaito, muchachos. Hasta luego, profesor. Gracias.